¿Cómo va a llegar a la gente que no se mete a las redes sociales, que no tiene tiempo para estar todo el día en Facebook? Un ejemplo claro, mi viejo trabaja en transporte, yo hoy día le dije voy a entrevistar a Franco Parisi y dentro de eso me dice, ¿quién es Parisi? Soy su súper franco y yo le digo, no, un candidato presente en la república ¿por qué no te conoce? porque no ve televisión, porque llega 11 de la noche puede escuchar a la radio, pero hay poca publicidad, o no, es nula la publicidad en radio No, yo no tengo publicidad, es muy caro Entonces, y también lo otro, le pregunté a mi abuelita mi abuelita te conocía porque ve la red, porque ve teleseries pero no sabía aún de las propuestas, y por qué votar por ti Bueno, ese es un problema que tengo ¿Cómo lo vas a conocer? Bueno, a través de ustedes, gente joven, gente joven que entiende nuestras propuestas que ve la dimensión y la necesidad de terminar en Chile con el pitudamiento y amiguismo cuando uno se da cuenta que en Televisión Nacional solamente me entrevistan en el canal 24 horas, que es canal cable yo lo entiendo, porque tienen miedo tienen miedo, y hay que decirlo fuerte y claro tienen miedo, ¿por qué? porque nosotros estamos sembrando la semilla del conocimiento en la gente cuando yo hablo del Senado Universitario, te cambió la cara te decís, mira, ahora va a haber un sistema de fiscalización al interior de la universidad que es democrático, participativo e informado que es el Senado Universitario ¿viste cómo cambia el discurso? entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo nosotros estamos apostando al conocimiento eso es lo que hace un profesor yo no soy político, soy profesor y el profesor siembra el conocimiento si no puedo llegar a tu papá bueno, tú me vas a tener que ayudar y si tú no me podías ayudar bueno, así es la ley del más fuerte yo entiendo el poderío económico que está detrás de Bachelet y entiendo el poder económico que está dentro de Matei si es que no la bajan, en cualquier momento la pueden bajar también por lo tanto, yo entiendo eso ¿cuánta plata han gastado en carteles que después tienen que volver a hacer? lo hicieron con Goldberg, con fotitos de Goldberg y la plata que gastaron, impresionante tu papá va a decir hoy toda la plata que gastaron esos cabros y París y si no, quizás puede poner ese cabrito